Hoy pasaremos 24 horas en la casa de un desconocido en Brookhaven. Lo primero que necesitamos es buscar una casa. ¿Dónde estar 24 horas? ¡Qué tan buena! ¿Qué? ¿Danzas privadas? ¡Wow! No, pero no venimos a ver las razas privadas. ¡Aquí! ¡Tiene hijos! Entonces, ¿tengo que entrar? ¡Ajá! ¿Buscar un lugar secreto? Ay, pero ¿cómo voy a entrar? Y que me vean, están allí. Y todavía es un arte. ¿Cómo me voy a meter? A ver... Yo creo que sí. ¿Por aquí? ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahí está! Dejo... ¡Unos momentos después! ¡Perfecto! No, ya me fue a acusar, ¿verdad? ¿Cuál es tu abuelito? No, no. Aquí me van a encontrar. Me voy a esconder donde... ¡Dónde está la caja fuerte! Ahí voy a ser mi refugio. Ve, no tengo que esperar que se vaya allí. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ciérrate, por favor! ¡Ciérrate! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡No, límite! ¿Cómo que límite? Ah, pues nomás pongo mi cama y ya. ¡Ay! Ahí veo a la mamá en el pasillo y unos niños puertas. ¡No, no, 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 no! Yo creí que se había ido. ¡Yo creí que se había ido! ¡Que baje! ¡Que baje! ¡Perfecto! No, pero me va a ver la hija. ¡A ver! ¡Plan, plan, 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 plan! ¡Plan, plan, un plano, un plano, un plano! ¡Ah, no! ¿A la qué? ¡Escuela! ¡A la escuela! ¿Cómo se enteró que estaba allí? Sí, nos va a esconder aquí. ¡Que se vayan a la escuela! ¿Cómo que se van a ir a la escuela? ¡Se van a las dos de la mañana! ¡Pero no importa! ¡Que se vayan a la escuela! ¡Y les salió un desastre! ¡Pero! ¿Cómo? ¿Algunos centímetros más tarde? Es que es su casa de ella, ¿no? La dueña se llama... ¡Santosa! ¿Y quién es Santosa? ¿Santosa? ¿Quién es Santosa? ¡Me ganó! ¡No! No, pero esto no se va a quedar así. Yo puedo andar dentro y voy a mandarlo. Ahora, esperar a que carguen. Ahora, tengo que volver a entrar a su casa. Esperar a que se vayan. ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Le quito el pañal! ¡Muy bien! ¿En lo que se distrae? ¡Voy a volver a decorar mi guarida! ¡Ay! ¡Ya me rompí! ¡Ay! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Ya se van! ¡Ya se van! Niñera o limpieza. No, no tengo me gusta. ¿Eh? Ok. ¡Uh! Sí. Ok, gracias. Adiós. Go, go, go. ¿Sí o no? ¿Qué? ¡No! ¡Ay! ¡Viene todo! ¡Ay! ¡Me atoré! ¡No! ¡Me atoré! ¡Se enojó! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Perdón! ¡Ja, ja, ja, ja! Quiero seguir. ¡Oh, no! ¡Llegó el bebé gato! ¡Ah! Creo que ya entendí. La hija se enojó porque contrataron a la de la limpieza. ¿Por qué se enojó? No lo sé, pero el chiste es que fue eso porque se enojó. Pero ahora quiero salir. ¿Sabes algo me arriesgó? Pues sí. ¿Qué pasó? ¡No! ¡Me va a bañar! ¡Les dije! ¡Me iba a bañar! ¡No! ¡Lo sabía! ¡Nos bañó! ¡No! ¡Me voy a volver a salir y me voy a volver a unir! ¡No! ¡No! ¡Ya no voy a poder entrar porque se salió! ¡No! ¡Último intento! ¡Y apenas venía lo bueno! ¡Yo creo que me voy a ir por esta casa como segunda opción! ¡No! ¡Como primera! Pero aquí ya no me acuerdo si hay cuarto secreto. Creo que sí hay un cuarto... ¡No! ¡Se me traga otra vez! ¡Ay, no! A ver... ¡Internet chas! Tiene una, dos, tres, cuatro hijas. Cuatro hijas y la mamá. ¡No! ¡Alguien me persigue! ¡No, no, 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 no! ¡Ya, perfecto! ¡Guau! ¿Está aquí un cuarto secreto? ¡Eso! ¡Y esto está decorado! Ya nomás para asomarme... Nada tantito para arriba. Pero voy a decorarlo un poquito más... ¡Otra vez! Porque ya ven que me bañaron como tres veces. Voy a poner... ¡Un cuarto secreto! ¡No es cuarto secreto! Tiene el cartel que diga... ¡Cuarto secreto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y eh! Voy a poner unos globos porque ya hay poquitos. A ver, ¿vamos por acá? Acá no, porque me vaya a estorbar. ¡No! ¡Eso! Y voy a poner otros aquí. ¡Exacto! Y... Necesito una pizza para sobrevivir. ¡Ajá! ¡Se fueron! ¡Esperen! ¡Se fueron! ¡Se fueron! ¡Se fueron! ¡Van a regresar aquí! ¡Ahora! ¡No! ¡Se me trabó! A ver, ahora. Uy, ¿cómo que...? La cuchara, ¿verdad? Voy a poner mi cuarto. Voy a poner mi cartel. ¡No! 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 ¡Comprueba tu conexión a internet! ¡Código 277! ¡Sale! ¡Esperen! ¡Eso!